El proyecto Send4Fire pretende llevar la tecnología de las redes inalámbricas de sensores a la prevención y alerta temprana de incendios forestales, que sabemos que es un problema muy importante, sobre todo en las épocas de verano, y todos los años tenemos episodios desagradables de quemas en la masa forestal. A través de la predicción del riesgo de incendios o de la prevención y de la alerta temprana, pues evidentemente se mejorarían todas las posibilidades de que haya un incendio y sobre todo que haya un incendio de grandes dimensiones, porque si hay incendios pequeños se pueden extinguir fácilmente, pero el problema viene cuando hay un incendio de grandes dimensiones que ya lo único que se puede hacer es dejar que se queme todo el área y ya está.